Muy buenos días, primera hora de la mañana del domingo y vamos a un evento especial Un evento que he tenido la suerte de poder ir, de que me invite principalmente Y que tiene su punto de inicio en el puerto de Valencia, en la Marina Deportiva del puerto de Valencia Son las 8 y media de la mañana del domingo, día 27 de septiembre Si nos estáis crashing down again Pieces de amor, it's alright Scattered in mud, it's alright You're giving me a lie again And tell me what you want, this time I won't take it to the heart Cause I know we won't make it out, I've heard it all before Yeah, tell me what you want, let me hear that I'm the only one You know that we won't take it out, we've heard it all before It's alright 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 So let's move, let's move on It's alright So let's move on We head to the sky, it's alright Our winds will fly, it's alright If we are crashing down again Ok, ¿qué os parecen los bichos que ya os he enseñado? Bueno, ahora estamos saliendo del puerto de Valencia Que era el punto de quedada inicial de la gran mayoría del grupo No de todos porque hay algunos Lamborghini Aventador Y algunos Ferrari más En el circuito de la Ribera, segunda parada Y os quiero dejar una cosa bastante clara No tengáis... Mierda, me equivoco de salida No tengáis dudas de que todo lo que vais a ver en este vídeo es legal ¿Por qué os lo digo esto? Porque desde aquí nos vamos a un circuito Un circuito que es privado Donde se paga Donde hay unas medidas de seguridad Como llevar casco Y donde todos y cada uno de los componentes de la expedición Van a correr o van a disfrutar en un circuito privado Donde no se aplican las normas de velocidad Por lo tanto, pueden ir a más velocidad Y no infringen ningún tipo de normativa de tráfico ¿Vale? Así que lo digo más que nada para que... Bueno, para que lo tengáis claro Hay coches de todo tipo Hay mucho BMW Bastante Mercedes Bastantes Ferraris Algunos Porsche Modelos muy antiguos y muy especiales Como un SLS La verdad que hay una gran variedad Y se han juntado más de 45 coches Con sus propietarios Porque hacía muchos meses que no quedaban Entonces... Hay mucho más de lo habitual Antes era cada dos semanas Y lógicamente asistía a menos personas Pero ahora Por las circunstancias Son muchos más coches Y por eso he decidido venir a este evento Así que nada, nos vamos para el circuito de la Ribera Donde va a haber competición de kart Donde va a haber... bueno... Algo más de diversión Y... Lo voy a seguir haciendo Así que... A la vez A la vez ¡Suscríbete al canal! 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 Valencia, exotic cars, exotic luxury cars y que la verdad es que es un evento muy chulo y esto ya se queda, están acabando tandas con los deportivos, hay un Ferrari pista en la pista, en el circuito, el Mercedes SNRS y la verdad es que la experiencia súper chula, impresionante, la gente bastante correcta dentro que cabe, todo el mundo diciendo todo el mundo el uso de las mascarillas y recordándoselo y la verdad es que en general la gente se ha comportado bastante bien, luego tienen un paseo, una ruta hasta el pantalón tos y vuelta a comer, que me han quedado las tres, pero bueno, yo tenía pista y me tenía que volver un poco antes. Lo siguiente que van a hacer son las pruebas de conducción del Tesla de aceleración, del Tesla Model 3 Long Range, que es el dual motor y luego también del Tesla Model X, también el dual motor, el Long Range, porque no tenían un performance, no tenían disponible performance porque lo vendieron ayer, felicidades a un nuevo comprador en Terla Valencia del performance que había en esto. Este vídeo va a tener bastantes partes, o este día mejor dicho, va a tener bastantes partes y no todos lo voy a poder enseñar hoy, porque no todo el material es mío y me lo tienen que enviar, por lo tanto no todo va a estar hoy. Así que en los próximos días veréis también las pruebas de aceleración del Tesla Model 3 y del Tesla Model X y os contaré qué tal ha ido la experiencia para los que se han podido quedar a comer, que no se olvide eso. Así que nada amigos, lo dicho, gracias por estar aquí, espero que este vídeo sea brutalmente interesante. Había mucho nivel de coches, mucho dinero encima de la mesa, mucho, 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 fácilmente unos 3-4 millones de euros fácil había encima de la mesa en coches, si no más, y la verdad es que una experiencia muy impresionante. Repetiremos, ojalá pronto o algún día con algún coche de ese nivel, y la verdad es que oye, muy bien por Tesla que se ha involucrado, porque dejar probar a gente que puede comprar sin pensarse de sus coches, es muy inteligente por parte de Tesla y que se suben a este tipo de eventos para que la gente pruebe las capacidades de los Tesla, sin duda es muy inteligente. Así que nada amigos, espero que este vídeo os haya gustado interés, ya sabéis, si os ha gustado darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un feliz día, chao.